Saludos amigos, amigas de Fútbol México Femenil, aquí Diego y Bey en este día jueves ya cerca, cerca el inicio de fin de semana y hoy traemos información respecto a un equipo popular de la Liga MX Femenil y que está atravesando por un mal momento, el caso de las Chivarayas del Guadalajara quienes inauguraron la jornada número 5 y no pudieron ganar, esto, de esto estaremos platicando a continuación. No olviden suscribirse al canal para que estén bien informados de lo que acontece en esta rama. Y bien amigos, amigas, el conjunto rojiblanco se enfrentó al Puebla en Angelópolis en este partido que, podríamos decirlo, era acreditado para el conjunto tapatío, sin embargo, lograron rescatar un punto, rescatar porque iniciaron perdiendo el encuentro con gol de Solorzano, mismo que pudo empatar Chivas Femenil con gol de Caro Jaramillo. Con esto, las tapatías, pues bueno, se ubican en la quinta posición, esperando lo que suceda en los demás encuentros de la jornada, porque, pues Chivas inauguró la fecha junto a Puebla, en estos momentos está disputando el del Atlas, vamos a ver qué sucede respecto a las demás jornadas. En caso de que los primeros puestos ganen, Chivas se estaría desplazando. ¿Ustedes consideran que el equipo tapatío está entrando en una crisis al no poderle ganar al Puebla ni al Toluca? Déjenlo aquí abajo en los comentarios y con todo gusto los estaré leyendo. Manténganse al tanto del canal porque tendremos más información de la Liga MX Femenil.